Atenti, abre sus puertas, goleadores, 3.500 metros cuadrados de infraestructura deportiva a tu servicio, canchas cerradas de fútbol 5, fútbol 7 y básquetbol, goleadores, salón para eventos y fiestas, espectacular parrillero para compartir junto a tus amigos el tercer tiempo, amplios y cómodos vestuarios, estacionamiento propio, goleadores, 2-4-8-2-21-21, 0-9-3-3-9-0-27, Tomás Govenzoro, 29-15, atrás del frigorífico modelo. ¿Cómo andas, Carlos? Un gusto saludarte, bienvenido, gracias por estos minutos, ¿cómo estás? Muy bien, el gusto es mío, ¿cómo están? Bien. Me agarraron debajo de la ducha, por eso me voy un poco de contestar. Se entiende, se entiende y no hay ningún inconveniente. Carlos, a ver, ¿estás viviendo algo similar a lo que te tocó vivir cuando terminás ganando una apertura hace no tantos años atrás y terminás ganándole esa posibilidad a Peñarol el campeón del siglo? ¿Es el mismo proceso? ¿Es un proceso diferente? Contanos un poco. No, es un proceso completamente diferente porque nosotros en aquel momento lo que estábamos era luchando y peleando por mantenernos en primera división. Y siempre teníamos la cabeza en los puntos que podíamos ir consiguiendo para mantener la categoría. Hoy nosotros creemos, creemos, aunque no hay nada dicho en el fútbol, que no vamos a tener inconvenientes en mantener la categoría. Entonces es un proceso diferente porque tenemos un colchón, un piso, y en aquel momento no teníamos nada donde... Si nos caíamos, nos caíamos en el precipicio. Ahora si nos caemos, estamos dentro del sueño de Plaza Colonia, que es estar en el círculo de privilegio de fútbol uruguayo. Claro, claro. Fíjate que en nueve partidos disputados llevan seis ganados, dos empatados, uno perdido, trece goles a favor, siete en contra, un saldo más seis, y veinte puntos al igual que Nacional. Es tremenda campaña, Carlos. Sí, y además el partido que nos tocó perder fue con Nacional, que creo que fue injusto, ¿no? Fue un partido injusto. Yo, la verdad que no creo en la justicia en el fútbol, pero... Pero se dio, con diez hombres tuvimos la posibilidad de no perderlo, por lo menos ese partido. Claro. Carlos... Y además hay una realidad, ¿no? ¿Ustedes con los de arriba jugaron prácticamente ya con todo? Sí, pero vos sabés que en eso yo... Este... Pongo... Los uruguayos, yo me siento muy uruguayo, y sé cómo piensa el uruguayo, y vos sabés que los partidos más complicados son con los equipos que te quieren bajar, ¿no? Uh-huh. Este... Siempre ponen un cruz para... para poder, este... sacarte esa... esa felicidad que vas llevando, ¿no? Uh-huh. Así que yo le tengo más que... mucho cuidado a eso. Lo vamos llevando con mucho... con mucho criterio, porque hay un respeto muy grande por los rivales. Nacional va primero con ustedes. También es cierto que... de los puntos ideales, en una fecha de 27, Nacional ha dejado 20. Hablo de los equipos grandes. Fíjate, Peñarol tiene 14, y ha perdido ya 13, de los 27, en 9 partidos, que se podrían llegar a sumar. ¿Las características son similares a las del año pasado? ¿Va a ser por lo menos los torneos chicos, torneos apretados, donde los grandes seguirán perdiendo puntos? Los especialistas decían que iban a ser un campeonato sumamente despegado del Peñarol Nacional, con el resto. Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que esto va a terminar posiblemente, capaz que puede ser Nacional, que hoy está más perfilado Nacional que Peñarol para conseguir... Pero falta mucho, ¿no? Los rivales que están enfrente también juegan un rol importante. Nacional juega con Torque, Peñarol que juega con Cerrito, ¿no? Sí, señor. Es que... No sé, nos parece un partido que está de vuelta. Nacional juega con Torque, y gana Peñarol y está de vuelta en la lucha. Hay que tener mucho cuidado con descansarse, ¿no? Además, todo este entorno que se vive hoy, la sociedad que vivimos hoy, ayuda a distraer muchas cosas, ¿no? El puterío que se vive en el continuo, que se puede dar por una plaqueta, se puede dar por esto, ayuda también a desviar mucho la atención. Claro. Carlos, el fin de semana, el día sábado, van como locales con Sudamérica. Es cierto. Acá, en nuestro campo de juego, que nos dio mucha identidad, ¿no? Nos dio... Nos sentimos muy cómodos y es muy difícil que... Los jugadores juegan un rol muy importante, no solo dentro del campo de juego, sino en lo que es la pertenencia, y bueno, ellos se sienten... Esa pertenencia es jugar el Prandi y, bueno, se sienten cómodos ahí, ¿no? Está claro. Está claro que Sudamérica también ha tenido una campaña bastante irregular, por más que ha ganado su último partido, viene con una serie de derrotas y está con 10 puntos en la... Tiene jugadores. Tiene muy buenos jugadores. Escúchame. Tiene jugadores de primerísimo nivel. El tema que fue, no es solo tener buenos jugadores, sino hay un montón de condimentos que te llevan a una coherencia para conseguir objetivos, ¿no? Está bien. Carlos, ¿cómo lo viste ayer con Progreso el partido? Mira, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. El primer equipo lo vi con personalidad del equipo, jugando, viendo un poco más que Progreso y con la suerte de los equipos que están arriba, encontrábamos un gol en contra que nos dio más firmeza. Después encontramos el segundo. A partir de ahí, la plaza manejaba todos los tiempos. Empezó el segundo tiempo y erramos dos o tres goles muy claros, una pleta en palo. Y luego, que sigue siendo intratable, generando siempre chances, tuvo un par de chances claras. Y bueno, sabíamos que la última media hora la íbamos a sufrir, porque Progreso es un equipo de gladiadores, ¿viste? De gente que nunca se entregan. Y bueno, se pusieron dos a uno y ahí fue lo que más me gustó, ¿no? De la forma. Por más que Progreso fue más, esas últimas 20 minutos, pero aguantaron a pie firme, tuvimos algún problema de lesión. Se te lesiona Rizzo, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que tuvo? Los aductores, tuvo un tiro con los aductores. Ahora vamos a ver cuál es la luchidad, si es grave, si le lleva dos cuantos días o le lleva una semana, diez días, vamos a ver, vamos. Hoy en México lo van a decir. Está bien, está bien. Está claro que en los últimos minutos lo sufrieron. A veces también, ganar los partidos significa saber sufrirlos. Por ahí recibís un gol de esos que uno espera que no se reciban, que es un no-bol muy largo adentro del área y un cabezazo y un gol. Eso a veces complica, pero bueno, sacaron un resultado en la cancha de Progreso y Progreso que la viene remando porque está necesitado, urgido de puntos, producto que hoy y Progreso está en zona de descenso directo. ¿Cuál es el presupuesto de Plaza, Carlos? Bueno, el presupuesto de Plaza es muy variable porque sigo sosteniendo, no me canso decir, es muy injusto el fútbol uruguayo con los equipos del interior. Nosotros viajamos 90 veces a Montevideo, 90 veces ponemos a 600 dólares. Bueno, ese presupuesto lo sentimos, ¿viste? y eso es lo que nos hace a nosotros. Aparte, otro problema que nadie lo ve, siempre, por más que tengamos muchos jugadores de Colonia, cada jugador que venga de otro lado, nosotros tenemos que pagarle la vivienda, ¿no? en Chile. Entonces, que vos haces un combo con todo eso y yo creo que igual seguimos yendo el presupuesto menor del fútbol uruguayo. Andaremos alquileres, viajes, formativas, que estamos apostando bastante en las formativas y andaremos en 90 mil, entre 90 y 105 mil dólares dependiendo cómo se compongan los campeonatos. Nos ayudó ahora increíblemente la pandemia porque para no haber campeonatos formativos no se achicó el presupuesto. Claro, claro, exactamente, exactamente. Te saco del tema de Plaza Colonia y además felicitándote por una campaña notable que vienen haciendo. ¿Qué te dejó la selección uruguaya en la Copa América, Carlos? No sé, yo estoy haciendo un sentimiento. Acá se perdió por mucho tiempo que no teníamos que damos un equipo de respuesta. Hoy tenemos un medio campo que todos queríamos tener, jugadores de buen pie y eso. No sé si si fue la primera vez o la segunda que tuvimos tener más posiciones de pelotas que tanto Chile que de Colombia. Nunca tuviéramos posiciones de pelotas. Hoy tenemos la posición de pelotas pero no tenemos profundidad. Es que no generamos situaciones claras. Fíjate que jugamos cinco partidos, hicimos cuatro goles, dos fueron en contra. Exacto, exacto. Y también hay que ser realista. No creo que más que nada Suárez no está en la potencia que se empezó a tener que hizo. Es un jugador muy potente y hoy no sé cuál será el motivo si influye mucho de repente en los años pero no es el jugador potente que ganaba los mandos con la facilidad que ganaba con esa potencia que tenía. Y eso también ayudó a no tener tanta presencia de área. Pero la posición por increíblemente después de muchísimo tiempo creo que alternamos la posición de pelota con Colombia que era muy difícil de entender en un tiempo atrás. Yo no lo vi tan desastre como dicen. Yo creo que hay que corregir cosas. Sigo de acuerdo que tenemos que haber visto esto un tiempo antes me parece que necesitamos algún tipo de sabia nueva algún retoque en el sentido no de jugadores porque hay buenos jugadores pero sí de darle a veces el tiempo vale gastando las situaciones ¿no? Y bueno este acaso creo que ser un agradecido a todo lo que fue el proceso pero tenemos que 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 no va a ser fácil tenemos que dar un toque de sabia nueva para para otra vez sin salir de la línea que se ha trazado ahora ¿no? ¿Vos decís que llegó el momento de de modificar al técnico en la selección? no sé no sé si ahora pero sí sé que que terminado este estos partidos de eliminatoria tendremos que ya definir ya tendríamos que estar trabajando con alguien alguien tendríamos que estar trabajando con el maestro a todos lados este es para para empezar el valorero cambio ¿no? sería además sería algo que no estaría marcando una diferencia muy grande con el resto de ser tan grande como aceptar que venga una persona capacitada a trabajar para hacer el traspaso sin que esté conociendo todos los por medio de adentro no sé para después el golpe vos estás diciendo por ejemplo que a ver no sé que determinado profesional estuviera cercano o muy cercano a la selección en todo este proceso como viviendo una etapa previa para luego continuar en la conducción de la selección desde el punto de vista técnico y que el proceso sea algo natural y que no sea que no sea bastante problemático digamos exacto porque yo creo que como decimos de mayor respeto al proceso que se hizo y somos muy bien mirados por el proceso que llegamos y bueno para mí sería un gesto maravilloso de parte de Tabá de la selección de todos que es una persona sin tele ahora para continuar después cuando el maestro se refiere bien y esa persona ¿quién sería desde tu punto de vista? de billón yo creo que porque yo no me a ver supongamos que hubiera que estar alineado a lo que supongamos que hubiera técnicos a disposición que hoy muchos no los hay pero a mí no se me ocurre ir al lado del maestro viviendo un proceso previo o el propio no porque ahí ya hubo un tiroteo del tiempo atrás pero pero sí alguna hay que salir a trabajar y ver primero que yo creo que la solución necesita una persona con espalda que esté entre el ejecutivo y y la selección es un comportamiento de la selección eso no me cae ninguna duda tiene que haber una persona con espalda para para sobrellevar que no no es estos puteríos que hubieron y un montón de cosas ¿no? alguien que como si fue una mesa ejecutiva que hace de imporizar para no decir los premios directamente al ejecutivo bueno alguien con espalda que que haga de manager o llamarle la palabra que vos quieras poner pero que no que no pasen este tipo de cosas ¿no? claro hay como una especie de gerencia deportiva en la que está Eduardo Belsa pero digamos que Eduardo Belsa se encarga más que nada de la logística y no tanto de la parte deportiva a mí esto vos hablás yo sé que voy a decir una cosa que no va a caer bien yo hablo yo pienso vos altas no está bien y somos dos ¿sabés a quién me parece a mí una persona adecuada en ese sentido? lo que pasa es que es un tema también de de tipos grandes con espalda con historia y que han tenido sus idas y vueltas pero marcarían ser una persona en ese sentido por poner un ejemplo ¿sabés a marcarían? ¿por qué no? es decir yo no estoy poniendo ni el nombre nadie estoy poniendo la figura y hoy necesita un uruguayo para porque cada vez es más complejo porque cada vez hay más contenido río cada vez de cualquier pavadita se hace algo muy grande ¿viste lo que pasó con el avioncito ¿no? y el tema nacional Peñalob oye eso a vos te parece que soy una persona con espalda personalidad este no suficiona no suficiona todo eso no suficiona todo eso te digo y ahora voy con un tema muy delicado un día en el año 2016 2017 no recuerdo cuando jugó las celebridades jugamos nos tocó ir a a Plaza Colonia viste que es por sorteo los del helado ¿viste? sí que estábamos en la era Valdez los que viajaban con la selección exacto y nos tocó a Plaza rara rarísimo porque nosotros insistimos para nadie este pues nos respetan ah sí nos respetan este y estábamos y jugamos con Chile en la selección creo que perdimos 2 a 1 creo que fue 7 perdimos y arrancamos ganando y perdimos 2 a 1 y salíamos del Charter y íbamos al hotel a Sheraton a cenar y después salíamos para salíamos para para mantener un Charter y otros jugadores salían para esperaban liberados como 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 pasó y a último momento terminamos el partido los jugadores decidieron que íbamos directamente al aeropuerto y nos hicimos el Charter me llamó por eso la atención a Valdez me acuerdo que estaba Fernández cuando era vicepresidente digo ¿cómo que no vamos para el aeropuerto? sí, sí fuimos al aeropuerto los jugadores estaban en una sala y la delegación estaba en una sala como este y trajieron los sánchez los remuneros especiales y eso fue lo que comimos yo me te imaginas no puede ser una fiel ya vi cómo nos vamos a permitir acá quién manda acá los jugadores como tan deportivos que somos tan tan profesionales cómo pueden poder haber jugado una partida discriminatoria para comer especiales en un aeropuerto para irse más rápido son las cosas y eso porque no hay una espalda grande y la chichilla ustedes se dedican a esto ustedes se dedican a jugar y nosotros no hay una espalda que marcara la niña si claro que te digo si si y esas cosas no pueden pasar vos sabes que me quedé pensando en eso que decías de una persona que estuviera cercana para hacer un cambio medio natural de la conducción técnica yo creo que la persona existía y estuvo y la dejamos ir que Fabián Coito bueno pero ya no está miremos el presente lo que pasa que si te pones a pensar no encontrás una una persona con los ribetes con la espalda con la repercusión para que pueda hacerse cargo en un futuro de la selección nacional y que viva ese proceso que vos pedís ese proceso natural yo lo que quiero porque yo lo viví a mí como delegado yo no lo había permitido pero yo no podía pasar por arriba donde ejecutivo porque yo no era quien pero que no la cadena especial que no vamos a ir derecha al aeropuerto vos pero yo no sé nada como un borrador deportista que sos y después las pantas las tienes que poner a la cabeza soy claro que digo te consulto Carlos en función de lo que estamos charlando para vos ya se cumplió el ciclo de Tavares no el ciclo de Tavares para mí fue un gran éxito dentro del fútbol por más que diga lo que diga eres un hombre yo creo siempre que es más fácil que construir construir yo lo que yo digo es que no podemos perder todo esto que se generó que fue con éxito y tenemos que apuntar a el proceso sabemos que va a haber un fin y es muy próximo bueno hay que trabajar de ahora para que el proceso continúe porque yo no tengo la misma fuerza que tenía hace 15 años y 10 años yo no tengo yo por qué elegía porque ya no era yo me tuve que reconvertir pero te puedo asegurar que con el Chiqui García acá la línea la marca la cabeza yo estoy todos los días todos los días en todos los entrenamientos yo sé lo que pasa lo que deja pasar y si hay un problema yo soy el responsable ¿entendés lo que te quiero decir? sí sí vos decís que en este razonamiento que estás haciendo y el ejemplo que pusiste vos entendés que los jugadores por ahí han tomado más atribuciones de las que debían totalmente totalmente te estoy diciendo yo que me dieron un sándwich en un no yo no permito una cosa así yo llamo a los capitanes mirá si vos querés jugar en la selección metas a las pautas después de un desgaste enorme como que hubo en aquel momento ustedes tienen que cenar bien no importa si llegan 5 horas más tarde a los lugares que se tienen que porque se han liberado pero primero ustedes como nosotros para esa colonia cuando jugamos partidos cada 4 3-4 días concentramos a posterior para que se alimenten bien para que recuperen y no hagan ningún desgaste extra del desgaste que hicieron como una selección uruguaya se va a permitir ese tipo de cosas y eso pasa porque no hay alguien como se llama que marque la línea porque yo no soy el mismo de hace 10-15 años bien y a nivel político a nivel dirigencial no se marca esa línea Nacho Alonso no marca esa línea yo pienso que nunca pasaron por un vestuario tengo que poner ahí que conozca el idioma de los jugadores de cómo se manejan los códigos dentro de un vestuario me parece a mí que no no pasa por una cosa es el buen divertido y otra cosa es este conocer los códigos que pasan dentro de un vestuario de fútbol está bien está bien volviendo a aplazar vos no podés poner a una persona ahí que no haya una persona de espalda que tenga los méritos suficientes que conozca realmente cómo manejar este mirá que es el jugador de fútbol yo fui jugador de fútbol somos muy difíciles mirá que pasamos en 90 minutos pasamos lo que una persona normal pasa en 5 años de la frustración máxima saltación tremenda entonces hay cosas que hay que saber respetar o sea que vos lo que estás diciendo para terminar con este tema es una persona entre el ejecutivo y la selección y que sea un poco el termómetro de cómo tienen que desarrollarse las cosas de aquí en adelante hasta que se termine este proceso de tabares no y que continúe después del proceso no hay muchas cosas que son muy positivas de este proceso la identidad que ha conseguido la decisión lo cómodo que se sienten los jugadores pero hay que dar límite para el día que Tabares resuelva dejar sus botines como técnico vos tenés en la cabeza quien podría ser el técnico desde tu concepción no yo creo que él tiene jugador muy importante en lo que la persona que venga tiene que continuar un proceso no que venga con cosas nuevas y cambiar todo porque hay cosas muy buenas que se hicieron hay que mantenerla Carlos te consulto en esa continuidad del proceso ¿ser sotero no podría ser una opción? como el responsable técnico futuro de la decisión no 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 es como te voy a explicar nos pasa muy a menudo con los que estamos frente al club vos cuando puedes trabajar a nivel de juveniles pero ninguna persona que esté dentro de eso por el desgaste que hiciste por más persona brillante que sea hay un desgaste son muchos años y hay un desgaste por más no es lo mismo no es lo mismo tenés que buscar y eso tiene que estar alineado en ese sentido a que este sistema se siga manteniendo con la supervisión de ellos pero no dentro sino de repente de apoyo bien volviendo al tema de plaza Carlos agradeciéndote este rato me pone JJK los rivales que le quedan a ustedes yo entiendo que vos decís que son todos difíciles todos muy parejos es cierto y a veces los de abajo te terminan sacando puntos pero está claro que si a vos te daban a elegir en el arranque y la apertura estar después de nueve fechas primero con veinte puntos y haber jugado con los rivales que jugaste fijate que ahora lo que te queda como decíamos es Sudamérica la IASA Deportivo Maldonado Phoenix Boston River Wander y Rentistas o sea si bien la tabla es todo complicado ganas un partido y te pegás arriba perdés un partido y se te complica los que están en este momento en la parte de arriba de la tabla de posiciones te los sacaste prácticamente a todos si es verdad no puedo disimular eso pero también es verdad lo que yo te digo este lo que empieza a ser favorito en este país ser banca este no es fácil porque el uruguayo está mandado a yo que sé a salvar toda la fiesta somos como se fuera y eso es un plus ¿qué pasa cuando el equipo de chicos ganan mucho más contra el equipo grande? pagan muy seguido hay equipos chicos que yo conozco un montón de casos que equipos que le ganaron las dos veces a los grandes y descendieron después infinidad de casos ¿por qué? porque tienen muy buenos jugadores lo que pasa que la motivación juega un rol importante y la motivación en este caso es jugar siempre contra el que es jugar primero y eso también pareja mucho está bien la última así que me quedó pendiente ¿por qué no fue plaza a la reunión del campeón de Silvio que invitó Peñarola a los equipos profesionales? porque no queremos matar a la política en politiquería no nos queremos matar tu tu presidente me dijo un día yo habla un poquito más alto un día tu tu presidente del club en Palma me dijo me dio un consejo que yo lo tomé al pie de la letra y lo manejamos con el Chivio García nosotros somos dos personas que manejamos la institución ¿verdad? Chivio García y Carlos Manta no tenemos ni gente ni fuerza para meternos en la política de la situación que es tremenda es tremenda y no queremos meternos queremos ser políticos queremos este tener toda la fuerza para que Plaza Hoy esté donde está ahora ¿estás de acuerdo con la Liga Profesional? estoy de acuerdo de la Liga Profesional no estoy de acuerdo con determinadas cosas que nos preocupan este y creo que el travesti lo había dicho ¿no? no me preocupa que tiene que ser la Liga Profesional tiene que ser de los clubes este pues no puede ser espadrinado por nadie sino que cada club les tome su su dependencia para poder votar bien ahí está claro que hay una una serie de condiciones que marca el estatuto de la AUF donde se prevé la Liga Profesional pero con una serie de condiciones que de alguna manera tienen que estar reguladas por la Asociación de Huellas Fútbol exactamente y y bueno que ver las garantías a todos para que ningún tipo nadie saque ventaja de nada ahora sí la última los derechos de televisión si mañana fueran nuevamente negociados lo tiene que negociar directamente cada institución o tiene que ser la propia AUF en representación del fútbol profesional yo creo que nos daría más garantía que lo maneje la AUF nos daría pero sí con el aval de que de que cada institución esté de acuerdo o no no que lo negocie pero que voten las instituciones el contrato con Tenfield viense en el 2025 vos estarías después es mañana se termina pasado mañana vos estarías dispuesto nunca se llegó tan cerca a una finalización por eso yo veo que hay mucho apuro mucho apuro en sacar cuanto antes del día profesional claro porque en el fondo se quiere renovar el vínculo contractual pregunto claro es decir yo supongo como empresa Tenfield lo que debe es negociar con los clubes y no con la AUF me parece a mí sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo con vos porque están apurando y están tratando de sacarlo como sea cuanto antes para para poder negociar con los clubes pero yo estoy de acuerdo de que sí que los clubes tienen que tomar las decisiones pero la tenés que manejar la AUF de negocio está muy bien Carlos te mandamos un abrazo grande felicitaciones por lo de Plaza viene haciendo tremenda campaña tremenda campaña y a ver con todo respeto para los rivales que quedan yo te soy muy sincero si tengo que elegir rivales en la recta final y haber transitado por algunos que ya enfrenté y estar primero dame lo que le ha tocado a Plaza hasta ahora sin ningún tipo de duda no eso está bien pero también tampoco podés comparar presupuesto a presupuesto y eso a la larga pesa y la historia pesa y pesa un montón de cosas nosotros con la unidad del caso nosotros vamos tratando de llevar esto adelante y representar al interior de la mejor forma está muy bien Carlos fuerte abrazo gracias un abrazo un abrazo grande